Bueno, pero esto dice así, a ver si les gusta Que si va a pasar, ay, ay, la vamos a ganar, la vamos a ganar He venido a esta fiesta, a calentarte la pista Del baile soy un artista, apártate que es mi vida Pero, pero, no sabe lo que te espera Pero, pero, no vengo a plantar bandera Pero, pero, con todo voy a lanzar Y pa' que lo sepa bien, hoy voy a ganar ¡Sí! ¡No, we! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Hey! Esta competencia, la vamos a ganar Porque quiero fuego a lo que si vamos a triunfar Y vengo a la santo y vengo tumbando Y esto se está calentando Esta competencia, la vamos a ganar ¡Sí! Porque quiero fuego a lo que si vamos a triunfar ¡Hey! ¡No, we! ¡No, we! ¡Vifonia! ¡No, we99! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!